Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es un boletín de AME Noticias, información precisa. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y seguidores del ex presidente de la República, Leonel Fernández, se congregaron este martes frente a la Junta Central Electoral para protestar en contra de los resultados de las elecciones primarias abiertas realizadas el pasado domingo 6 de octubre. Los manifestantes sostenían pancartas en que se leía el algoritmo no pasará, haciendo alusión a la denuncia que realizará Fernández de que los resultados de las elecciones fueron alterados durante el escrutinio de los votos por un algoritmo introducido al código fuente de los equipos utilizados para el voto automatizado. Pasando a otra información, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, informó este martes que para una mayor garantía de las elecciones del próximo año 2020, coincide con el planteamiento de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, así como de Participación Ciudadana, que sugieren el conteo manual de los votos emitidos en las primarias del pasado domingo. Mantenga la sintonía en una hora el próximo Boletín de AME Noticias, información precisa.